Que Dios te bendiga grandemente, mi querido hermano y mi querida hermana. Gracias por estar ahí en Televida, el canal de la familia. Este es su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Es que Dios es grande, es que Dios se mueve con poder y Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Dios anda buscando encontrarse contigo y es que Dios se mueve con poder. Hoy traigo un texto de la palabra de Dios muy conocido, pero quiero sacar algunas puntualizaciones que yo entiendo y confío van a llegar a tu mente y a tu corazón. Tomamos el texto bíblico de Marcos capítulo 4 versículo 35. Toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ataldecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron a la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. Hago un paréntesis. Jesús le dice a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Crucemos en plural. Jesús no habla en singular. En singular andamos tú y yo. Jesús habla en plural. Crucemos significa que yo voy a estar con ustedes. ¿Y por qué Jesús te invita a cruzar? Porque Él tiene otra orilla preparada para ti. Esta no es tu orilla. Si estás sufriendo en este momento. Si estás cansado. Si estás agotado, agotada. Si ya no aguantas ese trabajo. Si ya no aguantas a tu esposo o tu esposa porque pelea mucho. Óyeme bien. Esa no es tu orilla. Hay otra orilla que Jesús te promete. Una orilla donde habrá paz, esperanza y amor. Una orilla donde ya yo voy a poder aguantar a mi esposo o a mi esposa. Una orilla donde yo voy a tener paz y voy a aguantar a mi jefe. O Él me va a abrir las puertas para cambiarme de trabajo. Dios tiene otra orilla para ti. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él confía en nosotros. Ahora bien, ¿y tú? ¿Confías en Dios? ¿Tú estás confiando en Dios? ¿Tú estás confiando en Él? Es hora ya de que nuestra confianza esté puesta en Él. Y en el programa de hoy tengo un invitado, mi hermano, Emmanuel de la Cruz, que me va a estar acompañando con algunas canciones. Y a propósito de confianza, ¿tú estás confiando en Él? Vamos a ver. Vamos a ver. Una buena pregunta, una buena pregunta. ¿Qué tú tienes que decirle a eso, mi hermano, Emmanuel? Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío. Tirado a un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando. Con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño. Estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto. O si me ven que aún sigo yo cantando. Es porque aunque lloré. Es porque aunque sufrí. Lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. ¿Y qué fue eso? Fui mi confianza en Él. Fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó. Mi cielo se nubló. Pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido. Sé que he perdido muchas cosas en la vida. Menos la vida. Porque mi vida está. ¿A dónde? Guardada en su amor. Yo de repente me quedé llorando. Yo que tal vez un día tuve todo. Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra. Y un buen día de esos pocos. Yo de repente me quedé llorando. Con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño. Estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto. O si me ven que aún sigo yo cantando. Es porque aunque lloré. Y es porque aunque sufrí. Lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Canta con nosotros. Fue mi confianza en Él. Fue la certeza de saber. Que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó. Mi cielo se nubló. Pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida. Menos la vida. Porque mi vida está. Guardada en su amor. Así es. Crucemos a la otra orilla. De pronto se levantó un gran temporal. Y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Ok. Tú eres el que manda, maestro. Crucemos a la otra orilla. Pero de repente vino un temporal tan fuerte. En aquellos tiempos no habían faros. No había luces. Había una oscuridad tremenda. Y empezó a llover a cántaros. Lluvias torrenciales. Y la barca se estaba llenando de agua. Ellos estaban desesperados. Nos vamos a morir aquí. Pero Jesús también estaba ahí. Y dice la palabra que la barca se estaba llenando de agua. ¿Cómo está tu barca actualmente? Andamos desesperados porque, Señor, me ahogo. Me ahogo con tanta agua. Me ahogo porque esta economía, ahora que inició el año escolar, no tengo para comprar un cuaderno. Señor, me ahogo porque no tengo para la compra. Señor, me ahogo porque nadie me quiere. Señor, me ahogo porque se me murió mi papá, mi mamá. Señor, me ahogo. Nos estamos ahogando. Nuestra barca se está llenando de agua. Estamos desesperados. Estamos solos. Estamos tristes. Nadie podrá defendernos. Y así andamos. Así andamos. Hermano, ¿por qué usted no va a la parroquia? Es que me estoy ahogando. Mi hermana, ¿y por qué usted no viene al grupo de oración? Porque ya yo no puedo más. Hermana, ¿por qué usted no vino a la reunión? Porque ya no puedo ni conmigo mismo. Señor, me ahogo. Me ahogo, Señor. Y dice la palabra que Jesús estaba dormido. Sobre la popa en un cojín. Pero, ¿por qué Jesús estaba dormido? De vez en cuando Jesús se va a desconectar. De vez en cuando Jesús se va a dormir. Para que tú aprendas a confiar. Jesús muchas veces se va a dormir. Para que tú aprendas a emprender, a luchar, a confiar en Él. A tirar para adelante. Jesús muchas veces se va a dormir. Para que de vez en cuando tú tomes el timón. Y lleves tu barca a la tierra. Pero, cuando estamos desesperados no medimos la palabra. Uno de ellos se desesperó. Y lo despertaron diciendo, Maestro, no te importa que nos hundamos. Una palabra fuerte. La desesperación me hace rebelde. La desesperación me hace malcriado. Maestro. Es que a ti no te importa que esta enfermedad me mate. Es que a ti no te importa, Maestro, que este cáncer acabe conmigo. Es que a ti no te importa, Maestro, que mi matrimonio se destruya. Maestro, es que a ti no te importa que estos dolores que estoy sintiendo acaben conmigo. Nos vamos a desesperar muchas veces. Muchas veces la tormenta me va a hacer desesperarme. Pero, como a todos se le busca un pero, Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mal, Cállate, cálmate. Ellos desesperados y Jesús se levantó, cállate, cálmate. Señor, me ahogo, se levantó el Maestro, cállate, cálmate. Es hora de callarnos y calmarnos, porque Jesús va a obrar. Hermano, ¿qué me está oyendo? Hermana, ¿qué me está oyendo? Es hora de callarse y calmarse. Porque callado, tú vas a oír mejor. Y calmado, vas a pensar bien las estrategias. Repito, es hora que usted se calle, porque hablamos mucho en tiempos difíciles. Y se calme, cállate, cálmate. ¿Emmanuel? Porque cuando yo me calmo y me callo, vienen cosas buenas. Discúlpeme, madame tormenta, hágase a la izquierda, que voy al otro lado. Y usted no me lo impedirá, perdóneme, señor. El mejor problema es que me falta el tiempo. De usted no es importante. Es que yo he puesto mi confianza en aquel que me levantó. El que me llamó y me dijo que nunca me dejará y voy al otro lado. Cállate, 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 cállate y cállate. Cállate, cállate, cállate y cállate. Porque Dios va a obrar, no en tu tiempo, en el tiempo del Señor. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Después le dijo, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. ¿Por qué son tan miedosos? ¿Por qué somos, me voy a incluir, por qué somos tan miedosos? Si sabemos que Jesús es el capitán de este barco, que Él va conmigo siempre, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo angustia? Si nada es imposible para ti. Es que Dios se mueve con poder. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Canta. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma estaría vacía. Si no hubiera sido por el Señor. Yo hubiera perdido la batalla. Pero el Señor se mueve con poder. El Señor se mueve con poder. Hagamos este corito, esta canción y oremos un poco. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma. Mi alma. Si hubiera perdido. Si hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Otra vez. Mi alma. Mi alma. Si hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Piensa de dónde Él te ha rescatado. Si no hubiera sido. Piensa de dónde Él te sacó. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. De esa tristeza. De esa cama. De esa enfermedad. Si no hubiera perdido. De las drogas. Si no hubiera sido. Del alcor. De ese entorno de pecado. Es que si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Si no hubiera sido. Si no hubiera sido por el Señor. Canta con nosotros, si no hubiera sido. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido. Si no hubiera sido por el Señor. Es que mi alma. Mi alma. Se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma. Mi alma. Se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Cállate y cálmate. Cállate y cálmate. Y en vez de pelear tanto con Dios. En vez de pelear tanto con los demás y contigo mismo. Alaba al Señor. Vamos a alabar al Señor en este momento. Bendito y alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria alabanza a ti. Santo eres. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Porque si no hubiera sido por ti. Mi alma estuviera vacía. Mi alma estuviera perdida. Yo no hubiese, me hubiese quedado en la lona rendido. Hubiesen dicho, hay el pobrecito, la pobrecita. Pero no, estoy de pie por ti. Por eso yo te alabo. Ahí en tu problema, ahí en tu angustia, ahí en tu enfermedad. Alaba junto con nosotros. Alabanza, alabanza, alabanza y gloria a ti. Santo eres porque la alabanza sana. Porque la alabanza libera. Porque la alabanza, la alabanza al Señor le gusta. Alábalo con la guitarra fuertemente. Alábalo con tus labios. Bendito seas, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor. Santo eres. Gloria, gloria y alabanza a ti. Que suenen las campanas. Que se levante el consejo. En la corte triunfal. Se da el paso. Que se doblen las rodillas. Anto el rey de la creación. Toda la majestad. Y todo el honor. Amor inmenso. Roca eterna. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Amor inmenso. Roca eterna. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Levántate. Gloria a ti. Y alaba al Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Y en este momento. Hay una persona que tiene más de seis meses postrado en una cama. Y el Señor le está dando la fortaleza necesaria. En este momento levántate en el nombre de Jesús. Levántate de esa cama en el nombre de Jesús. Y comienza a alabar y bendecir. Porque Dios es poderoso y Dios es bueno. Porque Dios sana y libera. Hay una persona. Hay una persona. Con un cáncer muy avanzado. Y en tus próximos estudios. Vas a salir. Que estás completamente sano para la gloria de Dios. Hay una persona que sufre de insomnio. No puede dormir bien desde hace muchos años. Y hoy. Hoy. Se le cortó la racha a ese mal momento. Hoy vas a dormir la noche entera para la gloria de Dios. Porque Dios sana. Cállate. Cálmate. Porque la tormenta no tiene poder. Porque cuando Jesús te quiere llevar a la otra orilla. No importa la tormenta. Él te va a llevar. Y ni la enfermedad. Ni la angustia. Ni el problema. Ni la situación. Podrán apartarte. De lo que Dios quiere hacer contigo. Levántate en este momento. Y por último. Por último. Hay una hermana que está sufriendo mucho. Porque está a punto de divorciarse con su esposo. Y ella ha hecho todo lo humanamente posible. Y él insiste. Pues. Dios es maravilloso. Y Dios es bueno. Y él. Él vendrá a ti. Él vendrá a ti. Pidiéndote perdón. Y será un nuevo matrimonio. Y será un nuevo comenzar. Por último. Yo veo grupos levantándose. Yo veo comunidades levantándose. Yo veo parroquias levantándose. En el nombre de Jesús. Porque la tormenta. No tiene poder. Bendito y alabado seas Señor. Bendito seas Señor. Gloria. Gloria a ti Señor. Santo eres. Santo. Santo eres. Gracias. Por el favor de su sintonía. Y en Manuel. A veces cantamos. Un trozo. Una canción que dice. Que yo sé que mi Redentor. Me tiene que levantar. Vamos a cerrar con eso. Hermano. Si te gustó este programa. Coméntalo. Compártelo. Apoya toda la programación de Televida. El canal de la familia. Un canal. Hecho. Para ti. Un canal. Hecho. De la iglesia. Y para la iglesia. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y si quieres llevarnos a tu parroquia. A tu comunidad. Estamos a la orden. Que Dios te bendiga. Grandemente. Yo estoy seguro. Que mi Redentor. A mí. Me va a levantar. Que Dios te bendiga. Yo sé que mi Redentor. Me tiene que levantar. No. La palma. Yo sé que mi Redentor. Me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy. A otro mejor lugar. Del polvo de donde estoy. A otro mejor lugar. Confía hermano. Confía hermano. Que él te tiene que levantar. Confía hermano. Confía. Que él te tiene que levantar.